Se acerca la noche más buena de cada año, se acerca la Navidad. Nuestras calles, negocios y casas se llenan de signos navideños. Hay luces, arbolitos, pesebres y gimnasas que recuerdan un día único para la historia de la humanidad. El día en que Jesús nació para dar cumplimiento a las promesas de Dios, nuestro Padre, para anunciar la buena nueva de la salvación. Por eso nos reunimos en las plazas, en los hogares y en la iglesia, para celebrar. Por eso en el corazón de cada uno hay un deseo de festejar esta noche. ¿Pero qué celebramos? Celebramos la grandeza del misterio de Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino a la felicidad. Celebramos la invitación de ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Celebramos el anuncio de la paz a los hombres de buena voluntad que tanto necesita nuestro mundo. Celebramos la vida, el amor, la amistad, la solidaridad, la justicia y la verdad. Celebramos nuestra fe y nuestra esperanza. Gabriel, escúchame bien. Ha llegado la hora. Necesito que vayas a una ciudad de Galilea, a Nazaret, busques a María y le digas que está llena de gracia y que le ha elegido para que sea madre de mi hijo Jesús. Está bien, padrecito. Ya mismo salgo para Nazaret. ¡Gracias! 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 Vene, Virgen María, luce el hijo del Señor, y yo sabés que te hice, es la promesa de Dios. Ayúdala, te llora, que le dio dicha palabra, el Espíritu me amara, a la que es tu voluntad. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Que me alegre, llena de gracia, ¿qué significa todo esto? ¿Quién sos vos? No temas María, porque Dios, tu Padre, sabe lo buena que eres y cuánto quieres que se cumpla lo que Él ha prometido. Será la madre de Jesús. Jesús, ¿cómo puede ser esto si yo no convivo aún con José, mi prometido? María, lo que sucederá en vos es obra del Espíritu Santo, un milagro hermoso y muy esperado a través de los siglos. Es obra de Dios nuestro Padre, para Él nada es imposible. Por eso, mismo tu prima Isabel, aunque ya es grande, está embarazada esperando un niño. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí todo lo que has dicho. La joven virgencita, humilde muchacha de Palestina, ha dicho sí y ha abierto para todos la revolución más grande de la historia. La revolución del amor de Dios, que se hace uno de nosotros para compartir nuestra vida. María se pone en camino, ha recibido una noticia grande que cambiará su vida para siempre. Y se ha enterado que su prima, ya mayor, la necesita. De ahora en adelante, toda su vida será disponibilidad y servicio. ¡Gracias! 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 Hola prima, ¿cómo estás? Apenas supe de tu embarazo, me puse en camino para ayudarte. Bendita tú eres, María, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo merezco yo que vengas a visitarme? Apenas me saludaste, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa sos por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Mi alma se alegra en el Señor. María se quedó unos tres meses con Isabel. Y después volvió a su casa donde José la esperaba lleno de esperanza luego de que el ángel también a él lo visitara. ¿Cómo es posible que María esté embarazada? ¿Me engañó? No puedo creerlo. Ella jamás lo haría. Tengo que dejarla y partir sin decir nada. Si no, van a apedrearla. María que me hiciste y yo confiaba en vos. Mataste la canción que a mí me prometiste. La luz me atormenta y no puedo dormir. Quisiera resistir, no tengo ya más fuerza. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando un hijo, no es porque te ha engañado, sino que sobra del Espíritu Santo. Y vos lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él será grande. Hola María, qué bueno que estás de nuevo aquí. Sentate. Tengo que pedirte perdón porque dudé de vos. Pensé que me habías engañado y no sabía cómo ser. Pero ahora sé por el ángel que el Señor te ha elegido como madre. Y yo estaré a tu lado. Y así pasaron los nueve meses en que la vida de Jesús se gestó en el vientre de María, a la espera del gran día en que la primer Navidad se anunciaría al mundo. Pero no sería en Nazaret, sino en Belén, para cumplir lo que había sido anunciado el pueblo elegido. Por eso, José y María se ponen en camino a pesar de estar a punto de dar a luz, para cumplir con la orden del Emperador de censarse en la ciudad del nacimiento. ¡Gracias! 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 Sí, señor, a la vuelta, a la vuelta, José María. Buenos días, señor. ¿Tendrá alojamiento para mí y mi esposa que está por dar a luz? No, señor, no tengo. María, no tenemos suerte. No hay lugar en ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? José, no te desesperes. Sigamos buscando por otro lado. Seguro que vamos a encontrar algo. Buen día, señor. Mi esposa y yo hemos buscado alojamiento en todo Belén y no hemos encontrado nada. Mi esposa está por dar a luz que estamos en la calle. ¿Usted no tendrá un lugar para nosotros? No tengo lugar, señor. No queda ni una habitación. Si no se ofenden, solo les puedo ofrecer un lugar no muy cómodo. No sé si les gustará. No importa, señor. Se lo vamos a agradecer. Pero no es muy cómodo. Es una cueva donde están los animales. Pero es un lugar calentito. Si no les importa, pueden ir allí. Muchas gracias, señor posadero. José, José, llegó el momento. Ven, María, ponte cómoda. En tus brazitos, vete una cruz. Esta es la noche que prometió Dios da los nombres y ya llegó. En la región había pastores que vivían en el campo y que por las noches se tumbaban para cuidar sus rebaños. De pronto, se les apareció un ángel del Señor que les anunció el nacimiento del niño. Después que desapareció el miedo y se les llenó el corazón de esperanza, los pastores se animaron unos a otros para ir al encuentro de aquel niño. No tengan miedo, pastorcitos, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. tamis! que el campo del pueblo porque han que el bebé encerca, que el campo del pueblo porque han que el bebé encerca, Navidad, Navidad, es Navidad. Un ángel se nos apareció y nos contó de este gran acontecimiento Nosotros sin perder tiempo hemos venido a adorarlos Permítanos adorarlos De pronto apareció una multitud de seres celestiales Que con mucho gozo y alegría alababan al recién nacido Música Por eso nosotros cantamos en gloria de Navidad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pan a los hombres que ama el Señor Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y queremos adorarlo Música 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 ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo Música Aquí está el salvador Pasen, pasen y vengan a adorarlo Música Música Le traemos unos regalos Le hemos traído oro, incienso y mirra Sí, ahora la noche es buena Es muy buena Ha nacido nuestra luz Él es nuestra alegría La alegría del pueblo sencillo representado en los pastorcitos La alegría de los que buscan la verdad y la justicia Representar a los magos venidos de otros lugares Navidad es tiempo de esperanza Es tiempo de vida Muy feliz Navidad para todos Música 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 Música